Culturizando presenta Efectivamente estamos aquí El podcast de entrevistas que se mete en medio de los medios porque nos gusta saber el detrás de escena y cómo viene la mano con los nuevos formatos Una producción general de Quien te habla, Leo Marisñañe en un trabajo en equipo junto a Culturizando.com Aquí estas fuerzas se unen cada semana para llevarles con muchísimo amor este podcast que también puedes conseguir en todas tus plataformas digitales en Culturizando.com barra podcast y también en YouTube Si metes Leo Marisñañe, te suscribes, das clic a la campanita y allí hay una lista de reproducción con cada uno de los episodios Esta semana es un capítulo especial, literalmente ¿Por qué? Porque desmenuzamos el plano Por fin nos metemos 100% con la imagen Yo diría, Cerati, que una eternidad esperé este instante Sí, sí, sí Y además con alguien que se ha visto un montón y este reencuentro fue genial Así que sin más, prepárense porque no solo vamos a desmenuzar el plano todo lo que se puede hacer con él sino que también nos trae propuestas innovadoras de cómo contar utilizando nuevos formatos Sin más, comenzamos el viaje Y hacemos conexión desde donde nace la Patagonia Argentina hasta Buenos Aires para hablar, mira, con un amigo de la vida porque yo tengo mucha suerte de conocer gente talentosa Y se las digo así Vamos a hablar con Wilmer Williams Director de fotografía, realizador Es creador, cofundador y director del BAIF Que esto viene siendo el Festival Internacional de Cine de Moda de Buenos Aires Igual él luego nos va a dar en detalle esas siglas que son medio anglo ¿Y qué es esto? Bueno, el primer festival de cine de moda en Sudamérica Así que, Wil, vamos a imaginar que esta conversación es la primera vez que la tenemos porque nos conocemos de toda la vida Bienvenido a Efectivamente Estamos Aquí Hola Leo, ¿cómo estás? Bueno, nada, gracias por la invitación y a estar acá en este espacio que estás creando que está buenísimo porque ya he visto, ya he escuchado, mejor dicho a varios de los amigos que has invitado Así que, nada, está buenísimo Un placer estar acá Qué bueno Wil, arrancamos con una pregunta que para mí es obligada a hacértela porque tienes una trayectoria bastante interesante como realizador y como director de fotos Desde la construcción de la imagen ¿Qué nos brinda el dispositivo móvil al crear contenidos para redes sociales? Bueno, yo creo que el dispositivo móvil en este momento nos amplía la democratización de los recursos Es decir, antes era prácticamente imposible que cualquier persona o cualquier persona común que cualquier persona como nosotros tuviéramos acceso a costosísimos equipos para poder filmar y poder generar imágenes de buena resolución Hoy en día, con todo este avance tecnológico y con la posibilidad de tener en nuestro propio celular cámaras que nos permiten registrar fotos y videos de alta resolución para mí es sencillamente la apertura a que todos tengamos la misma posibilidad de generación de imágenes y a su vez, por otro lado tenemos una herramienta valiosísima en nuestro bolsillo que nos permite tomar fotos tomar videos en donde la inspiración te agarre o donde la belleza visual te tome Entonces, es súper valioso poder estar en cualquier lugar del mundo y de repente sorprenderte con una imagen y poder registrar esa imagen no solo en tu memoria sino para tus recuerdos o para compartirla con otras personas Mira, ahora que dijiste registrar esa bella imagen en uno de los capítulos efectivamente estamos aquí hablábamos con Pedro Camacho Pedro es documentalista también amigo es parte de nuestra secta Y claro, y Pedro le da mucho valor él ahora está trabajando lo que tiene que ver con con registros familia Claro, estamos hablando que en los 80 por ahí mira, habían algunas familias que tenían la suerte de tener cámaras de video y en este caso le están rescatando un montón de data por cassette audio de la familia del papá y el abuelo cantando súper lindo un corto que hizo recién entonces claro la belleza de la imagen en este caso estamos hablando que el dispositivo también ha evolucionado un montón la calidad de lo que grabamos hoy es más te pasa o no al momento de elegir un teléfono en vez de ver si atiende la llamada hay mucha gente que le presta atención cuántos, no sé, píxeles tiene Total, total sí, sí hoy en día en el teléfono estamos más pendientes de la calidad de la cámara la resolución de la cámara de la capacidad de almacenamiento que tiene el celular que realmente para lo que realmente sería porque todavía le seguimos diciendo celular y es una locura porque en realidad ya no es mi celular es cualquier cosa menos celular exacto mira tú alguna vez, Will has utilizado tu teléfono para grabar sí algo así completo porque una cosa es bueno agarré y subí a mis redes sociales no, no, no un proyecto desde tu teléfono bueno un proyecto digamos muy profesional todavía no no me tocó he estado cerca de proponerlo de hecho para un par de proyectos con un cliente y todo propuse la idea de utilizar el celular con unos que otros accesorios había visto algunas referencias había visto algunas referencias por allí de varios cineastas que estaban filmando con sus celulares una vez estuve la posibilidad en Venezuela de filmar un corto con celular pero bueno al final me tuve que regresar a Venezuela y lo terminó filmando otro colega pero no digamos que recientemente para el festival necesitaba filmar unas entrevistas y esas entrevistas las hice con el celular el insert de las entrevistas las hice con el celular y al final terminó todo editado y montado con las imágenes que hice con el celular y la verdad es que no fue que nadie levantó el dedo en Instagram a decir ¡eh! esas imágenes son de celular me parece que como con todo formato como con el cine como con el video las imágenes digitales del celular lo importante es lo que se está contando la historia que tienes enfrente cómo la cuentes y ya después digamos el formato el soporte donde lo registres pasará digamos a un segundo plano pudiera ser también una herramienta que te sume en la narrativa o sencillamente como una herramienta que se sirva a que la historia esté bien contada y a que la historia que quieres transmitir llegue a la otra persona te preguntaba eso Will porque en este momento ¿verdad? dentro de nuestra charla igual yo luego lo puedo compartir en redes sociales mi valija por así decirlo de producción es bastante chiquita es un estuche ¿ok? en el que tengo un montón de cables entonces por ejemplo tengo algo que pocas veces puso que es este circulito de luz LED por ejemplo y yo tengo un juego de lentes ¿ok? un juego de lentes para celular ¡ay está! perfecto entonces te quería preguntar justamente si dentro de ese armado llegaste a utilizar este tipo de juguetes que sería para mí en tu caso que trabajas con un montón de equipos estos son juguetes esto es un Lego no bueno hasta ahora no tuve la posibilidad de meter en algún proyecto esto pero pero sí yo tengo un amigo que creo que tú también lo conoces a Peluca Peluca Marcos Luger Marcos que de hecho fue la primera persona que a mí me mostró un fashion film en la vida a él le debo el conocimiento del fashion film una vez estando en Venezuela dirigía sus proyectos y tenía sus propias cámaras tuvo una Sony de la Sony se compró la red tuvo cámaras grandes pero él todo el tiempo era como yo lo que quiero es cada vez menos equipo yo no quiero depender de que tengo que llevárme cinco asistentes y toda la movida yo quiero irme solo porque a él lo que le gustaba era irse a la gran sabana a los rock y meterse en la naturaleza y filmar bueno en lo que nos gustaría todo básicamente o sea que a mí me paguen por eso holi mi nombre es Leo Mariñañe anote ahí total y me acuerdo que él siempre estaba como que yo lo que quiero es algo más chico más chico bueno y las cámaras efectivamente se iban haciendo cada vez más chicas hasta que bueno todo en este pasar del tiempo ha pasado como 15 años en estos días me cagué la risa porque me mandó una foto y me mandó una foto de algo tal cual muy parecido como tu kit de fotografía que me acabas de mostrar y me dice amigo creo que lo logré tiene dos lentecitos mínimos dos tablecitos dos cosas y listo y con eso hace hace sus cosas cuenta su historia y está más feliz que nunca con todo esto bueno Will ahora con todo este avance tecnológico no solo desde la imagen yo hago la imagen de manera complementaria porque bueno yo tengo mi corazón y mi mundillo mi pasado audiovisual yo desde mi punto claro vale pero de mi punto que amo por siempre y yo al final me compré un micrófono que se lo conecto al iphone y tú logras grabar unas personas frente a la otra y de hecho yo grabé un producto en el que puedo lograr o sea logré grabar en el que te pasa el audio y sientes que te pasa por una oreja y pasa por detrás y te cae la otra y todo grabado con ese mismo micrófono que tiene una calidad de audio impecable y cuando yo me pongo a ver eso es algo binaural se llama eso exacto comienzas a inventar experimentar para generar experiencia por así decirte sonora y cada vez más gracias a estos equipos que son cada vez más pequeños yo apuesto a que las cosas sean trasladables ¿no? total y ahí es donde nos ayuda la tecnología dentro de toda esta charla hablamos de tecnología hablamos de nuevos formatos y también de maneras de contar y vivir historias tengo algo para agregarte ahí que estoy 100% de acuerdo con todas estas facilidades y todas estas ventajas que nos ofrece la tecnología hoy en día pero que también digamos el costado no tan agradable es que es tan fácil es tan sencillo que ciertas cosas se pierden por ejemplo por ejemplo grabar una entrevista por Zoom es tan fácil es tan sencillo que por ahí a veces se nos olvida dale al botón porque es como solo un botón para grabar se te olvida dale al botón se te olvida y eso puede pasar en la vida real y no precisamente en la película eso puede pasar eso puede pasar y no pasa nada más en TNT pasa acá también en la vida real pasa en la vida real y en todos lados o sea pasa que por ejemplo cuando la cámara de cine es con el fílmico porque todavía hay algunos afortunados que siguen quemando películas es tan valioso el recurso fílmico y el valor y toda la movida que es muy riguroso el tiempo en el que el pide en cámara el cámara empieza a filmar y se filma de tú tú corta y se corta hoy en día te pasa que como bueno como es un clip que lo único que puede hacer digamos es pesar más no hay esa rigurosidad y entonces sucede mucho que los directores jóvenes como ya vienen con esto incorporado de que realmente no tienen ningún valor eso que tienen allí es ah no pone a filmar pone a filmar y hasta que pase algo y tú ves clips de gigas y gigas y gigas generados para sacar un minuto y acá te digo la máxima pero eso se arregla en post exacto sí no no esa es la peor pesadilla eso lo arreglamos en post y tiene a todos los post productores con el cerebro echando humo a los post productores nada más tú tienes un productor ahí pendiente o quien le toque pietar el material te vuelves loco ahora nosotros dentro de efectivamente estamos aquí nos gusta meternos en el como digo yo en el detrás de escena en el medio de los medios y sobre todo descubrir nuevos formatos y acá Will ha hecho un trabajo de hormiguita alrededor de un montón de tiempo y de repente vemos que él está en Argentina que es un tipo que ve referencias que es un tipo que está en la movida y corrígeme 2015 porque arrancó la primera edición del festival el primer festival sí primer festival en Buenos Aires por favor cuéntanos de qué va el país y qué te motiva eso porque Will viene de hacer video clips y cosas de turismo y cosas así cualquier otra cosa cualquier otro contenido y de repente te metes en el mundillo de la moda innovando además de una capital en Sudamérica que es recontro importante y picando adelante porque otro no lo hizo antes exactamente bueno sí como bien dices el festival bueno te cuento el festival es un festival de fashion films el nombre VAIF viene de Buenos Aires International Fashion Film Festival es un festival que sencillamente busca reunir promocionar valorar y premiar a todos los realizadores vinculados con los fashion films abrimos una convocatoria a nivel internacional de esa convocatoria internacional hacemos una selección oficial y luego hay un jurado especializado en cada una de las áreas vinculadas a la realización audiovisual y al diseño de moda que valoran estas piezas y son los que seleccionan los ganadores de las 14 categorías que tenemos en el festival este año en el festival más allá de los fashion films que para el que nos esté escuchando y quizás no sabe un fashion film es un cortometraje que a través de una narrativa cinematográfica y con una libertad creativa similar a la de un videoclip te cuenta historias vinculadas a la estética a la moda o al lifestyle de una marca por lo general son historias de entre uno a cinco minutos aunque hay muchos más largos pero suelen suelen estar en esos tiempos y su medio nativo es la internet por eso que también son así tan cortos se diferencian de una publicidad tradicional en el que no te venden un producto como tal sino que lo que busca es transmitirte los valores de una marca transmitirte el lifestyle de la marca generar empatía con el público para que este público digamos es un contenido de la marca para el público para afianzar esta relación entre seguidores y marca y que este público en vez de saltarte la publicidad porque está podrido y que le vendan cosas por internet quiera verlo lo disfrute empatice con él y lo quiera compartir con sus amigos nosotros en el festival este año que tuvimos que hacer una edición digital por el contexto global que estamos viviendo decidimos incluir nuevas categorías en el festival en donde ya no solo valoramos los fashion films sino que también incluimos videoclips videos experimentales y snack content que snack content es este este formato muy corto que por lo general se hace para las redes sociales donde no suele pasar de los 15 segundos y que lo vemos constantemente a través de nuestras redes sociales son como el nombre lo dice son contenidos snack para que la gente sencillamente lo vea empatice y si le gusta lo compartió y es todavía mucho más corto no tienen tanta narrativa no te están contando nada más sino es bueno como lo que ya conocemos que hay en internet que nos entretiene ok acá vamos vamos con un análisis tuyo no sé si puede ser objetivo Will pero te la tiro así cada día hay más y más gente adicta a grabar videos verticales no es el fin del mundo pero ¿por qué crees que hay una grieta entre el uso del plano vertical y el uso del plano horizontal actualmente? bueno lo primero es que yo creo que todo cambio siempre genera genera grietas puntos opuestos desde los puntos de vista de las personas a mí en un principio me molestaba muchísimo el tener que adaptarme a esta nueva relación de aspecto cuadrada en un principio y vertical luego para sobre todo para historias de Instagram porque venimos de otra escuela venimos a que nos enseñaran en la escuela el formato apaisado el formato 16-9 la ley de los tercios y todo lo demás y de repente llegamos acá y todo lo que habíamos aprendido listo enróllalo y guárdalo por donde más quieras y trata entonces de adaptarte a esta nueva situación que yo creo que lo más complicado todavía no es ni siquiera adaptarte a la nueva situación sino que yo no creo que sea un formato que cambie el otro o sea yo no creo que la verticalidad de la imagen vaya y elimine a la imagen horizontal creo que sencillamente se abrió la forma en la que vemos las cosas y hoy en día no solo vemos las cosas de forma horizontal sino que también las vemos vertical con lo cual siento que van a seguir generando contenidos para ambos formatos pero que lo más complicado para cuando uno está desde el lado de la realización es poder satisfacer las necesidades del cliente y sobre todo cuando ese cliente te pide que eso que estás filmando para ello funcione para ambos formatos porque ahí si tienes que sacar la creatividad que no tienes para poderlo lograr y poder encuadrar formato horizontal pero que a su vez funcione para lo vertical muy bien ya hicimos la respuesta políticamente correcta verdad ya camisita por dentro todo bien ahora yo quiero sangre Will que opinión tienes sobre el plano vertical este momento o sea yo te invité para esto o sea solamente para eso no para tomarnos lo que nos estamos tomando online nada este es el momento de la sangre bueno la verdad sí que me queda nada es una porquería Leo no lo soporto más pero mira cuando escuchas esto ya después al aire vas a ver que un poco la presentación es un muñequito que dice no es el fin del mundo pero es una porquería no 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 lo soporto más no bueno qué sé yo la verdad nuestros ojos están ubicados de forma horizontal no es que tenemos un ojo arriba y un ojo abajo nada qué sé yo yo lo que creo es que es sencillamente un formato nuevo al cual el cual ha ido encontrando su propio espacio y su propia forma de ser de hecho tú en algún momento me comentaste que tú lo llamabas formato selfie no es un plano narciso es un plano narciso es un plano selfie o sea ¿por qué? porque el plano vertical no te da mucha chance de composición y de hecho tanto así que cuando tú armas un reel en Instagram ese preview tú tienes que encuadrar de tal manera que en realidad lo más importante que tú tienes lo terminas encontrando en el medio para que tengas suficiente aire arriba y aire abajo y en esa primera si no le cuadraste una portada se vea y se entienda de lo contrario vas a aparecer con una cara cortada o con cualquier elemento cortado porque es ese plano narciso o sea ¿qué tanto puedes componer tú con un plano vertical? sí, sí total y si te pones a ver la gran mayoría de los reeks o de los tiktok son personas autograbándose bailando personas hablando a cámara la verdad es que es un formato difícil para contar historias es un formato muy difícil porque es muy limitado es un formato limitado no te permite mostrar el espacio no te permite contar los espacios aunque por ejemplo hay un cortometraje no sé si viste ese cortometraje venezolano que fue filmado todo para que pareciera que estás viendo una pantalla de celular de hecho yo lo había visto uy ahora al final te voy a decir cómo se llama yo lo había visto la primera vez que me lo pasaron me lo pasaron por un vimeo lo vi en la computadora y claro lo veo todo vertical en mi pantalla en la computadora y era como uy que cagada esto no sé no me terminaba de gustar pero claro cuando lo abrí desde el celular y lo vi desde el celular era muy loco porque ellos recontrautilizaron todos los recursos de las redes sociales y del celular para el cortometraje y en el cortometraje tú ves como es como que tú estás viendo historias ellos te están contando una situación además muy violenta muy fuerte muy heavy todo a través de los vivos y las historias de otras personas y por un momento cuando lo ves desde tu celular pareciera que se estuviera moviendo tu celular solo y que te están moviendo los settings de tu red social mira yo acá voy a un punto ¿cuánto tiempo? yo soy muy piqui con los tiempos mucho mucho ¿cuánto tiempo dura ese producto? ese producto dura creo que 10 minutos ok no más preguntas el siguiente al estrado ¿qué sucede? instagram ¿verdad? que es la plataforma que se quiere quedar con todos los caramelos ¿cuánto tiempo puedes sostener tú ver un material en vertical desde tu teléfono cuando nuestro teléfono es un hervidero? o sea siempre tienes notificación de whatsapp tienes una llamada en son tienes un coro clink clink suena suena cuando yo vi hace poco que por ejemplo vivos en instagram pueden durar hasta 4 horas me parece una whatsapp porque yo digo ¿tú realmente estás dispuesto a ver hora y media 20 minutos de un vivo en ese teléfono cuando enseguida te va a caer la notificación de lo que sea? yo creo que eso es algo bien generacional porque yo opino como tú tú me estás diciendo vieja will no estoy diciendo viejos porque te digo algo yo la verdad es que vengo muy sorprendido de precisamente eso o sea yo no tengo la capacidad de tener tanta atención sobre la pantalla de un celular uno y dos por otro lado los más chicos están ya tan acostumbrados a ese tamaño a esa forma y todo que si te pones a ver estos mismos chicos pasan más tiempo viendo la pantalla con lo cual si ellos están viendo una pantalla grande horizontal el cine lo que tú quieras mientras están viendo la pantalla grande probablemente estén más veces viendo su celular que viendo la pantalla grande así que si por ejemplo le cuentas una historia en su celular por lo menos les bloquea la demás posibilidad de visibilizar otras cosas ¿de qué forma crees que este año pandémico impactó mejor dicho la forma de comunicar contenido? para mí es un año bisagra importantísimo porque si bien todo este contenido digital que venimos consumiendo a través de las redes sociales apps y de todas estas plataformas de difusión ya existían y venían creciendo esta situación generada este año me parece que fue como un punto sumamente importante en donde evolucionó todo mucho más rápido por ejemplo te cuento en el caso de los fashion film que es el espacio que manejo desde el festival fue tremendamente un cambio porque hoy en día o en este año digamos todas las semanas de la moda se vieron en la necesidad de tener que mostrar las colecciones de los diseñadores que participaban en sus espacios de alguna forma que no sea presencial entonces muchas de ellas decidieron mostrar las colecciones de esos diseñadores en formato fashion film ¿por qué? porque si te pones a pensar de manera simple sencillamente decir a una persona que se ponga en una pantalla a ver gente yendo y de vuelta es como un poco indigerible no te genera vínculo no te genera empatía pero si yo esos personajes los visto y a su vez te cuento una historia te identificas con esa historia estoy igualmente mostrando la colección de ese diseñador hago que tú empatices con lo que estás viendo porque te estoy contando una historia que cuenta con emoción empatía misterio suspenso efectos visuales todos esos recursos del audiovisual para generarte un enganche y a su vez ellos pudieron salir adelante con estos eventos y seguir haciendo las semanas de la moda con lo cual este año fue explosivo para los fashion films no y no solo eso Will sino que también vamos a a este otro punto como dices tú de este año bisagra ¿por qué? porque hasta hace nada los eventos servían para ver y dejarse ver y no festival era yo voy a tal ponencia porque yo quiero que me vean y entonces fulanito trabaja para tal medio o este es amigo de tal o sea era toda esa movida entonces ¿qué es lo que ha traído toda esta movida digital? que más personas puedan conocer la propuesta y que no se quede atrapado en el nicho de esos que estaban ahí en tus cuatro y digo cuatro calles por simplificarlo o sea yo estando acá yo solamente fui al primer evento del fashion film y después me mudé a la Patagonia y no podía ir más y comenzaba a seguir los productos y los proyectos y tal por Instagram que se yo pero participar de nuevo se me hacía difícil y es un evento que de verdad me gustó mucho el armado si este es el primero no me quiero imaginar como siga porque era un proyecto bastante es un proyecto bastante interesante entonces regresamos al tema de la democratización que decimos en un principio se expande al mundo y entonces hoy tú dentro de tu plataforma por el recurso que quieras suma etcétera vas a tener a público de cualquier lugar totalmente de hecho de hecho yo esta edición que es muy loco porque yo venía con ganas de hacer de integrar en el festival el mundo online desde el año 2018 más o menos pero en ese momento cada vez que yo le transmitía a un posible sponsor o incluso a mis mismos partners del festival esta idea que yo traía de hacer de hacer actividades y acciones online dentro del festival todo el mundo me decía no, 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 no va a parecer que el festival va a parecer que se está achicando de que el festival no está creciendo y que se está achicando y en ese momento yo no estaba a mí no me cerraba eso yo más bien para mí era como no sé la posibilidad de ampliar y tal pero bueno claramente no estábamos preparados como público quizás no estábamos preparados para esa conversación para mí no estábamos preparados para esa conversación hasta que llegó nuestro amigo el señor COVID de 19 años que se nos apareció repentinamente este año y de repente todo el mundo empezó a hablar de eventos digitales de eventos virtuales cuando lo pensé para el festival dije uy que cagada hacer un evento virtual así como que era además todo un desafío trasladar la experiencia del festival presencial a una pantalla pero después poco a poco me fui dando cuenta de que estábamos ganando muchísimo y en vez de achicarnos nos habíamos ampliado y de repente personas de otras provincias de acá de Argentina que siempre me escribían me escriben muchísimo de Córdoba de Mendoza de Rosario uy que cuando ven el festival para acá que cuando se hace el festival de repente era como responderles chicos el festival está ya está el festival pueden venir y pueden ver y van a ver lo mismo que están viendo las personas que viven acá o sea ahí empecé a ver la posibilidad de mira como se expande el festival y ya no solo era Argentina sino que tenía la posibilidad de invitar a cualquier persona en cualquier lugar del mundo a que participara del festival esto hizo que fuera increíble o sea yo estoy súper contento porque esta edición mía del VAIF fue la mejor de todas o sea imagínate que pude así mira lo que hace la virtualidad de la pandemia estoy un día en mi casa almorzando y digo che me encantaría tener un director de fotografía muy grosso como jurado en el festival yo soy súper admirador de un director de fotografía que se llama Matthew Libatic que es el director de fotografía de Wrecking for a Dream de Black Swan de la peli de bueno Iron Man 1 y 2 películas muy grosas como nada como cuál fue la última que hizo la de A Star Is Born con Lady Gaga y Bradley Cooper nada y estoy así almorzando y digo que pasa si yo le escribo a este chabón por Instagram y le escribo mensajito hola que tal mi nombre es Wilmer William director del festival me encantaría si tienes una vía de comunicación distinta a esta me la envíes para conectar contigo y digo ya está le escribí a todo el mundo le escribí hasta Paris Jackson y este chabón me respondió hola Will me recopa la idea buenísimo sí toma mi mail mail otro mail otro mail la publicista la publicista la representante no sé qué corte A el chabón fue jurado en el bahí yo no lo podía creer yo parecía una colegiala emocionada porque estaba Mati Uli Batik en el jurado el año pasado esto hubiese sido imposible porque el jurado yo lo tenía que invitar tenía que pagarle un pasaje tenía que pagar el hospedaje y eso es lo de menos lo más complicado es el tiempo que tienen esas personas tan complicadas que están de filmación en filmación y nunca pueden estar entonces tuve a Mati Uli Batik tuve a Diane Perner que es un personaje increíble del mundo de los fashion films ella fue la creadora del primer festival de fashion film en el mundo que fue el de París hace 12 años atrás tuve la posibilidad de hacer una charla una charla una masterclass con la gente de la New York Film Academy gratuita abierta online para que todo el mundo que le interesara el mundo del storytelling tuviera acceso a esa charla Will o sea literalmente se expande o sea ya no nos queda duda ahora el reto es cuando la normalidad anterior se convierte en la nueva normalidad o sea sabes todo este juego de palabras bueno el reto para superar todo lo que hemos logrado en el mundo digital se te pone la vara un montón más arriba porque bueno que puedo ofrecer yo dentro de la experiencia real para que superes todo lo que hemos alcanzado desde los formatos digitales y acá voy de lo macro otra vez esa parte más chiquitita otra vez regresemos al teléfono Will regresemos a las redes sociales que compiten en este caso yo insisto Instagram se quiere quedar con todos los caramelos quiere que pases la mayor cantidad de horas pegadas en su plataforma no en vano este documental de las redes sociales que si sos muy popular de Netflix está allí que bueno que mientras más tiempo pases o sea es adictivo entonces te invento filtros te invento que el mensaje dura poco hay espíritu lúdico hay tipografías hay GIF todo esto dentro del teléfono para que tú construyas videos es un acceso masivo es un acceso libre que hasta un niño te juega con eso y como es un activo digital te lo hace ¿cómo afecta a este mercado de un realizador que estudia que hace postgrado o lo que sea dentro de su trabajo ¿no? nos estamos quedando sin oportunidad por ejemplo porque siempre está eso de de ir minimizando de que cada vez todo esté más pequeño y todo quepa en el teléfono si realmente afecta a la industria este tipo de simplificación sí yo creo que sí yo creo que como toda evolución de las cosas afecta ahora dependiendo de cómo lo quieras recibir te puede afectar de manera positiva o de manera negativa pero sin duda afecta es decir antes por ejemplo cuando yo estaba recién graduado a la escuela de cine en Caracas para salir con una cámara de video que era una beta cam así gigantesca salíamos mínimo dos o tres personas para llevar la cámara para llevar el bolso con el coso el grabador que era un coso gigantesco y todo una movida hoy en día sale un realizador con una cámara chiquitita que tiene mil veces más resolución que la beta cam que ese mismo realizador sale con una pequeña laptop y en esa pequeña laptop te edita te coloriza y te exporta un material con lo cual sí efectivamente se reduce la cantidad de personas necesarias para generar contenido pero también brinda la posibilidad a personas que quizás de otra manera por falta de recursos o por miedos o cualquier otra traba no hubiese tenido la posibilidad de acceder a generar contenido propio lo tienes ahí lo puedes hacer lo puedes hacer con tu celular lo editas con la computadora en tu casa y ya incluso no solo tienes las herramientas para crear el contenido sino que ya tienes hasta la plataforma de difusión ya no dependes de que un canal de televisión o que una sala de cine vea tu contenido te abres tu propio canal y tienes tu propio canal para subir lo que tú hiciste con lo cual depende del punto de vista en donde se transite te puede afectar de manera positiva o de manera negativa dependerá de cada quien como lo vea si además ya no hay excusa yo insisto la radio no no tengo mi programa amiguito tienes un chance online o sea estamos aquí y por eso en este caso estamos charlando en este podcast Will antes de finalizar esta entrevista que además me encanta toda esta conversa que hemos tenido porque nos hemos hablado la vida el plano vertical yo sigo mirar el dedo en la llaga vino para quedarse para mí el plano vertical sí yo creo que vino para quedarse pero no creo que venga a suplantar el plano horizontal me parece que es como por lo menos en este momento siento que hay mucha vida en donde van a convivir ambos planos pero que para mí lo más importante y esto lo hablaba yo con un colega hace poco es que las personas piensen el por qué y para qué de la utilización de ese recurso más allá de que la respuesta sea no por la plataforma final en la que se va a ver sino como que pensemos un poco por qué por qué volteamos una cámara así cuál es el fin de voltear una cámara de forma vertical y cuál es el fin de usar el recurso horizontal sencillamente lo podemos incorporar como un elemento narrativo que nos puede jugar a favor o en contra dependiendo de cómo lo utilicemos y sí me parece que mira ya después de varios años ya digamos transitando esto y también desde la experiencia de dirigir un festival de brand and content y de contenidos nativos de internet me he tenido que amigar mucho más con esta idea del formato vertical y entenderlo como bueno sencillamente como un espacio más para contar no importa vertical horizontal lo que importa es el contenido lo que está allá adentro y si eso está bien y si transmitimos bien lo que queremos tener lo que queremos transmitir yo creo que no importa la verticalidad ni la horizontalidad sino lo que está adentro y ya está el que contamos básicamente el que contamos tal cual tal cual ahora quizás unos años antes me preguntaba me hacías esta pregunta y despotricaba acá incendiaba todo porque la verdad es que bueno como todo cambio es difícil adaptarse pero que con el pasar del tiempo todos nos vamos adaptando y de alguna forma le podemos sacar el provecho a cada uno de nuestros proyectos así que bueno Will me quedo con tu término el plano narciso el plano narciso y gente y si lo van a usar claro gente y si van a usar para llamarles ahora en adelante el plano narciso nos arroban ok no nos los roben nos arroban a nosotros dos porque bueno porque estamos creando en esto Will ¿dónde te podemos contactar? ¿cómo podemos seguir todas las actividades que estás haciendo? que son un montón bueno la página web del festival es BAIF que es B alta A I triple F y latina triple F punto TV es más fácil seguramente nos pueden encontrar por las redes sociales que es BAIF oficial en Instagram sino también en mi página web que es wilmerwilliams punto com Wilmer con doble L y William también con doble L wilmerwilliams punto com y ya por ahí nos vamos a estar viendo y si no también se pueden meter en YouTube ponen YouTube y ponen BAIF y ahí seguramente les va a salir el canal de YouTube que los re invito a todos hay más de 100 contenidos subidos en la página de YouTube así que van a encontrar cosas muy valiosas muy divertidas en horizontal y en vertical que bueno Wil antes de cerrar se nos escapó algo ¿quieres agregar algo dentro de esta charla? no bueno la verdad es que te quería felicitar porque esto que estás haciendo este proyecto es precisamente la demostración de lo que es esta apertura de los medios esta apertura de uno poder de tener la posibilidad de emprender levantar tu propio proyecto ya no dependes de que una emisora de radio te compre el piloto y la cosa y no sé qué y llevarlo allá hoy en día todos tenemos a disposición la plataforma y sencillamente lo que hace falta es fuerza de voluntad y ganas de hacerlo y ponerle todo el corazón y el amor a lo que uno quiera hacer y ahí está y acá estamos y la verdad que bueno súper contento de que estés en eso súper complacido de que me hayas invitado y nada súper bien por estas copas del día de hoy por estas copas y importante gente esto no se hubiese podido llevar adelante si no se hubiese pulsado REC eso es importantísimo en la vida de todo ser humano dentro del mundo digital así nomás totalmente gracias Will por acompañarme en esta sesión gracias Leo y así se nos fue este noveno episodio de efectivamente estamos aquí en el que hicimos zoom a el tema que nos interesa qué se ve cómo se ve y los nuevos formatos y como lo prometimos te voy a dar el nombre del corto grabado 100% en vertical gente esto es imperdible ojo no apto para niños porque tiene mucha violencia o si de repente te desestabiliza y bueno ya estás advertido se llama autocannibalismo es de Cedric Bly Voice eso está en Vimeo y en la descripción de este episodio vas a conseguir el link para que lo veas y si lo puedes hacer desde el teléfono es lo mejor que te va a pasar en la vida porque da mucho vértigo es impresionante cómo lo lograron este podcast este podcast es una producción general de Leo Marisñaña quien te habla junto al trabajo en equipo de culturizando.com esta coproducción cada semana le mete muchísimo amor a cada capítulo que puedes escuchar en culturizando.com barra podcast en tu plataforma digital favorita y también si te gusta youtube metes allí Leo Marisñaña te suscribes le das click a la campanita y listo cada vez que haya un episodio nuevo te va a llegar de primero en instagram también puedes ver nuestras actualizaciones como arroba efectivamente estamos aquí y si por casualidad hoy es la primera vez que te integras y dices hey yo no sabía que este podcast existía revísate la playlist porque hablamos en esta temporada con guionistas documentalistas directores gente que está haciendo formatos virtuales también cocina periodismo hablamos con muchísima gente y llegamos al mismo llegadero como contamos para estas nuevas plataformas y cada uno de estos entrevistados nos compartió como lo viven como lo hacen y como lo continúan experimentando yo feliz de hablar con ellos y también de estar en contacto contigo nos encontramos en un próximo click soy Leo Marisñaña hasta la próxima culturizando.com alimenta tu mente